Trabajo con otro nuevo, te voy a ponerme ahí, te voy a ponerme ahí, te voy a ponerme ahí, te acabo de subir, te voy a ponerme ahí, te acabo de subir. Trabajo con otro nuevo, te voy a ponerme ahí, te voy a ponerme ahí, te voy a ponerme ahí, te voy a ponerme ahí. Te voy a ponerme ahí, te voy a ponerme ahí. Te voy a ponerme ahí, te voy a ponerme ahí. Te voy a ponerme ahí, te voy a ponerme ahí. Te voy a ponerme ahí. Te voy a ponerme ahí. Te voy a ponerme ahí.